Por primera vez se llevó a cabo la edición de un festival internacional de biker en Jalisco. Este domingo motociclistas de diferentes partes del país y del extranjero recorrieron las avenidas y calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Mariana Preciado, integrante de la mesa directiva de la Generala Bike Fest, habló sobre el interés de reunir a motociclistas en la ciudad. Convocar a motociclistas de otros estados, ya hay antecedentes de eventos grandes en otros lugares, entonces nosotros también queríamos hacer como el foro para hacer una concentración de motociclistas de diferentes estados de la república que gracias a Dios alcanzaron, sí llegaron muchos, muchos gentes forandos y la verdad agradecerles a todos que se dieron la oportunidad de conocer aquí la Perla Tapatía. Durante tres días las y los motociclistas exhibieron sus motos custom y antiguas. Sandra Mora del estado de Tepic, Nayarit, platica parte de su experiencia en motos. Es muy padre, la adrenalina, el ir viendo los paisajes, el estar solo contigo, pensar las cosas. Es muy diferente viajar en auto, ir platicando o peleando con los hijos. Al ir en la moto vas tú solo, vas en tu mundo, vas apreciando lo que realmente hay en la naturaleza. Por su parte Antonio Mijares mencionó que con este tipo de eventos se promociona el convivio y la hermandad. Hacemos caravanas de 20, 30 elementos y todo es una hermandad, todos nos ayudamos, nos cuidamos, es bonito. Durante el Festival Internacional Biker Jalisco se realizó la bendición de cascos, se tomó la fotografía en la Glorieta de la Minerva y se hizo un homenaje a motociclistas caídos. Con imágenes de Gibran Arvín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.